¡Hola! ¡Azul de Siragüey! ¡Oh! ¡Dinamos! ¡Ahora, Lolo! ¡Ahora, Lolo! ¡Ahora, Lolo! ¡Ven aquí! Gracias por llamar ahora, no saldrá de ti Tu amada respiraba, para poder sonreír Nadie me queda de amores, ahora que besas a ti Son muy grandes mis dolores, puedo ser vivir sin ti ¿Cuándo vas a volver a mis brazos? ¡Tú me voy! No vayas a cambiar que yo te quiero tanto, como nunca en la vida Hoy te vuelvo a entender, yo te amo, te amo Me siento que mi pecho está vacío, voy a sentir tu cuerpo ¡Emocionado! ¡Banda! ¡Hola, Azul! ¡Eso! Gracias por llamar ahora, no saldrá de ti Tu amada respiraba, para poder sonreír Nadie me queda de amores, ahora que no estás aquí Son muy grandes mis dolores, luego de vivir sin ti ¡Ahora, Lolo! ¿Cuándo vas a volver a mis brazos? ¡Tú me voy! No vayas a cambiar que yo te quiero tanto, como nunca en la vida Hoy te vuelvo a entender, que el amor te amo Yo siento que mi pecho está vacío, voy a sentir tu cuerpo Gracias por llamar ahora Estelares de la banda Estelares de la banda Solo buena música ¡Uñanque! ¡Uñanque no te lo lloran! ¡Tamás de los tamás! ¡Aguilante! ¡Aguilante! Me gusta estar perdido contigo Me gusta vivir triste mi amor ¿Cómo pude ser tan grosero contigo? Si tu volvigo eres un ángel de Dios ¡Ven, abraza mi amor! ¡Ven, deja de llorar! ¡Sonríe por favor! Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos y esas tiernas lágrimas ¡Ven, abraza mi amor! ¡Y deja de llorar! ¡Sonríe por favor! Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos y esas tiernas lágrimas ¡Todo cariño para la muchacha guapa! ¡Eso bonito! ¡Ven, abraza mi amor! ¡Ven, abraza mi amor! ¡Todo cariño para la muchacha! ¡Ven, abraza mi amor! ¡Ven, abraza mi amor! ¡Ven, abraza mi amor! Y déjame limpiar Con besos y esas tiernas lágrimas Ven, abraza mi amor Y deja titular Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos y esas tiernas A veces en el tema que se escuche bonito ¿Cómo canta? Unan ¿Cómo canta Querétaro? Dice fuerte, dice Que se escuche esta ciudad Juan Michoacán Unan 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 Que bonito canta, que chulada Dice Unan Te has en mi caso No te diste de llorar Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar ¡Abrele, aborito, mujeres! ¡Eso! Sin el ángel no debe llorar No debe llorar Andale compadre Queremos en el ángel no debe llorar 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 Queremos en el ángel no debe llorar